El televisivo Nacho Montes celebró su 45 cumpleaños el pasado jueves con una gran fiesta donde no faltaron sus mejores amigos. Radiante de felicidad, el que fuera concursante de supervivientes, recibió a todos sus invitados con una gran sonrisa y con mucha emoción. Entre los invitados pudimos ver a Rafa Lomana, que no quiere ni oír hablar del testamento de su madre y de su hermana Carmen. Carmen Lomana fue otra de las asistentes que, a diferencia de su hermano, sí que quiso hablar del testamento y de su relación con él. Ya se ha abierto el testamento, todo perfecto. ¿Al final te han dejado fuera como se decía o no? No, que va. No, no, no. Pero que va, pero si eso es un invento de gente que quiso malmeter, ¿no? No hay nada que solucionar. Él se fue, él sabrá por qué se ha querido ir de nuestra vida. Lo que no está tan claro es que estuviera invitada a la fiesta, como asegura Nagore Robles, que sí recibió invitación. Yo no sé si alguien te lo habrá dicho. Te voy a chivar algo, ¿vale? No te voy a decir quién ni nada. Pero es que Carmen Lomana se ha colado en la fiesta. No ha sido invitada. Sí, que está en la convocatoria. Que no, que no, que no. Que no, que no ha sido invitada, ¿vale? Se ha colado, nadie la esperaba. Ha venido a través de un amigo de Nacho. Entonces, claro, ha sido todo como de, Dios mío. Sí, 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 sí. Se han ido por ahí, entonces Nacho ha ido a hablar con Rafa y ha dicho oye, que es que yo no la... Bueno, que se ha colado. En tu fiesta me colé, como la canción. Nacho Montes, por su parte, habló sobre la relación de Chabelita y Christopher. ¿Y Chabelita? Yo estoy convencido que hay romances desde hace tiempo. ¿Ah, sí? Claro. ¿Y el pobre Alejandro? Pues te habrá que buscar el mejor postor. Claro, ¿qué vamos a hacer? El amor es así a veces, ¿no? A pesar de todo, Nacho Montes quiso agradecer a todos su presencia y se mostró de lo más orgulloso con la gran tarta que le habían preparado, sobre la que sopló el número 45 bajo la atenta mirada de todos los asistentes, que le cantaron cumpleaños feliz en ese mismo momento.